Y Central también empató, uno a uno, también iba perdiendo. Y llegó a la igualdad en el segundo tiempo, en la recta final del partido. Lo malo en este encuentro es que hubo incidentes entre las hinchadas. La hinchada de Colón fue a buscar a los hinchas de Central, que fueron. Bueno, se agarraron en el entretiempo, estuvo suspendido el partido. No hubo un pulmón que estableciera algo de cautela o de prevención. Y hoy, lamentablemente, la imagen de la Copa Santa Fe en los medios de Buenos Aires tiene que ver con la violencia. El gol de Leguizamón, el empate de Elías Gómez para el equipo del Kili González, que se trae a Rosario un buen resultado teniendo en cuenta que ahora definen el gigante el miércoles 25 a las 19, por ahora con ambas hinchadas. ¡Gracias!